¡Suscríbete al canal! ¿Y a ti te pareció bien la decisión que finalmente acaba siendo una minoría de cuatro ministros la que acaba impidiendo que se declare inconstitucional estas 18... Bueno, el caso de Baja California y de San Luis Potosí. Bien, a nosotros nos parece correcta la postura de estos cuatro ministros que señalan claramente que la Constitución, los tratados internacionales, nuestros códigos y leyes, protegen la vida desde el momento de la concepción, que no hay ninguna incongruencia o no hay ningún ataque a la Constitución cuando los legisladores deciden proteger expresamente este derecho a partir del momento de la concepción. Nos parece que estos ministros se apegaron a las leyes, a la Constitución, a los tratados internacionales. Al margen de que supongo que ustedes, el comité que tú diriges y tú en lo personal estarás de acuerdo con que la vida comienza al momento de la concepción. Sí, definitivamente. Nosotros estamos de acuerdo en ese punto, coincidimos en que la vida de la persona comienza en el momento de la concepción, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide para formar una nueva persona, que aunque es muy pequeñita, pero tiene ya todas las características de persona, los 46 cromosomas que nos definen como, incluso como especie humana. Luego, entonces, hay que prohibir cualquier interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, nosotros consideramos que más que hablar de interrupción voluntaria del embarazo... O de aborto, como lo queramos. ...hablar de aborto, tal cual, hablar de aborto. Nosotros consideramos que el primer paso es la prevención, la ayuda y las alternativas para la mujer que está embarazada y que tiene problemas por este motivo. Consideramos que ya cuando la mujer aborta, estamos llegando ya tarde, que como sociedad, como grupo, la familia, las escuelas, todos los actores de la sociedad, deberíamos llegar antes con esa mujer que se encuentra en una situación muy problemática, muy vulnerable, y deberíamos poder ofrecerle información completa, orientación y alternativas antes de que tengan que recurrir al aborto. Pero incluso, si llegan al aborto, o sea, ¿es tu personal convicción de que hay que prohibir el aborto? Nuestra personal convicción es que hay que proteger la vida de toda persona. Por eso, pero en ese sentido, se prohíbe el aborto. Y tendremos que ver... ¿Y castigar a quienes practican un aborto? A los aborteros, definitivamente, hay que darles una penalización. ¿A los aborteros está hablando de... ¿A las mujeres siguen interrumpiendo su embarazo? A las mujeres hay que ofrecerles alternativas. ¿Una vez que interrumpieron su embarazo? Primero hay que ofrecerles rehabilitación. Y el Estado definitivamente tiene la obligación de proteger la vida de toda persona. Porque los valores... O sea, castigar a las mujeres que interrumpieron su... Digo, para decirlo claro, como que siento que le estás dando la vuelta. Lo que estás diciendo es que hay que castigar a las mujeres que interrumpieron su embarazo. Pero yo no hablaría de castigos. Yo no hablaría tanto de castigos, sino que este es un tema muy, muy amplio. Y habría que hablar de justicia. Habría que ver... Habría que analizar cada caso. Porque hay mujeres que toman la decisión de abortar sin saber lo que es el desarrollo gestacional. Sin saber lo que es el aborto. Sin saber las consecuencias que les puede traer. Claro, pero otra vez. La pregunta precisa es... ¿Estaría el Comité Pro Vida de acuerdo con meter a la cárcel a mujeres... A mujeres que han interrumpido voluntariamente su embarazo? ¿Sí o no? Bueno, nosotros estamos de acuerdo con que el Estado proteja el derecho de toda persona. Voy a este punto. ¿Qué valor es el que está en juego? El valor que está en juego es el de la vida de una persona. Y lo que no se ha hablado en el debate, y también es cierto, es que incluso dentro de esas personas que han sido asesinadas al practicar abortos, hay mujeres. Entonces, en el Distrito Federal se han practicado más de 70 mil abortos antes de las 12 semanas, y estadísticamente estamos hablando de que 45 mil de esos embrioncitos eran mujeres. Al equipararlo al asesinato, es que es una respuesta clara. Al equipararlo al asesinato, es decir que se trata de la protección de la vida de las personas, y que un embrión es una persona, básicamente lo que está diciendo es que el castigo de asesinar a una persona de 50 años tiene que ser igual que asesinar a una persona, o lo que ustedes consideran a una persona, que es una visión muy particular, muy específica y muy limitada, a la semana de la fecundación entre un huevo y un espermatozoide. O sea, es equiparable a asesinato. Eso es lo que... Usted usó la palabra asesinato, por eso lo digo. Sí, la hemos usado y no nos desmentimos de que efectivamente es un asesinato. Ahora, cada circunstancia es distinta. Tú no puedes darle la misma penalización a alguien que mata a un viejito de 90 años, no sé, que lo asesina, a alguien que mata con saña. Hay distintas circunstancias... Hay atenuantes, digamos. Hay distintas circunstancias que necesitamos valorar. Eso es importante. Ahora, el decir que la vida de la persona comienza desde el momento de la concepción, no coincido en que sea algo limitado, al contrario. Considero que es simplemente una idea con bases científicas que está... Con bases científicas muy limitadas. A ver, hay un argumento científico que dice que empieza a las 12 semanas. Hay distintos argumentos científicos. A ver, pero me gustaría precisamente cuál es tu postura en esto. Digo, porque sé que... Sobre la decisión... Al estar cuestionando a Rossio, estás poniendo tu propia postura. ¿Cuál es tu postura? Yo creo que los cuatro ministros de la Suprema Corte que tomaron la decisión de no declarar inconstitucional las leyes en San Luis Potosí y en Baja California cometieron un error. Creo que debieron de haber declarado inconstitucional esas leyes. Creo que es un error poner en nuestras leyes que la vida empieza al momento de la concepción... ¿Por qué es un error? Porque tenemos que discutir seriamente si eso, digamos, si esa es la decisión que queremos tomar como sociedad de dónde empieza la vida. Distintas sociedades toman decisiones... Por eso, pero aquí fueron los legisladores locales, los representativos de la sociedad. Escúchame. Pero esa concepción, digamos, la idea tiene que estar limitada por la Constitución Federal. Es decir, esa es la idea de estar en un tacto federal. Y ese es el argumento que dieron la mayoría de los ministros que le parecía que eran inconstitucionales esas leyes. Y entonces creo que si quieren cambiar esa discusión, habría que ver cómo le hacen para cambiarla a nivel federal. Que a su vez creo que sería un error. Creo que la definición de que la vida de las personas empieza en la concepción es una definición sobre todo religiosa, por la simple palabra de concepción. Es decir, la palabra concepción es una palabra religiosa. Fecundación. Exacto. Y hay religiones que definen el principio de la vida en diferentes momentos. La religión judía tiene un momento definido. La religión musulmana tiene otro momento. La religión católica tiene otro momento definido. Bueno, y están los agnósticos y los ateos. Y resulta que, por lo menos en lo que más o menos nos ponemos de acuerdo muchas más personas, que es en la ciencia moderna. Sí, hay críticas. Uno puede cuestionar la ciencia moderna, no toma la menor duda. Pero estamos de acuerdo porque vamos al médico, aceptamos la medicina moderna, etc. Tiene una definición de cuándo empieza a generarse un sistema nervioso. Y esa es una definición que me parece mucho más razonable que tomar, para tomar en dónde empieza la vida, que una definición que tiene que ver con el legado de una tradición religiosa muy particular, de una tradición religiosa muy particular. Que es más o menos a las ocho semanas, ¿no? Cuando alguien empieza a ver... Por eso la definición legal es doce. Tú lo tienes bastante claro. Sí, es que acabo de escribir varios artículos, pero las primeras ondas cerebrales, etc., se tienen recordado. Un sistema nervioso, sí. Y en qué momento empieza a latir el corazón. Por eso, pero... Es que... Desde los dieciocho días. A ver, Rocío, es que ese es el tema. ¿Cuándo comienza la vida? No hay un consenso de cuándo comienza. Pero la ciencia nos ha ido dando, nos ha aportado más datos, muchos más datos. La genética. Sí. La genética nos indica que el óvulo tiene el ADN de la madre, el esperma tiene el ADN del padre, y una vez que se suman y hacen los 46... Esa es una definición. Tenemos una persona... Esa es una definición que han escogido porque conviene a sus intereses. Punto. Es lo que nos ha mostrado la ciencia. Es lo que ha mostrado... Esa es uno de los argumentos. Es decir, lo que estás usando son elementos para escoger una... No, claro. La existencia del ADN yo sé que es un elemento científico, pero lo que estás haciendo es, a partir de ahí, crear una definición de dónde empieza la vida. Decir que porque hay ADN de la madre y el padre, eso implica que empieza la vida. No, ya sí. Eso implica que hay ADN. Cuando se unen, cuando se unen, se forma un ADN único e irrepetible que contiene datos como el sexo, color de ojos, color de cabello, escatura. Eso no quiere decir que le tengamos que dar valor moral a eso. Pero no estamos hablando de cuestiones morales. Claro que estamos hablando... No es cierto. Pero de cuestiones morales. Pero a ver... En los 18 días ya no... A ver, a ver, hablando de la investigación que yo hice, hablando de ciencia, efectivamente hay quienes piensan, y es respetable, yo quiero decir, que la vida es una poción, empieza en el momento de la fecundación. Hay otros que dicen, cuando está el cerebro ya formado. Hay otros que incluso dicen, y tú lo sabes, Rocío, que hay vida cuando ya el producto de la gestación puede vivir fuera del vientre de la madre. Así es. También, y yo creo que todas esas son respetables, esas definiciones, ¿no? ¿O no? Yo pienso que tenemos que ser honestos. No, yo pienso que tenemos que ser honestos. Con la respuesta a esa pregunta. Hubo una época en la historia de la humanidad donde los esclavos no eran considerados personas. Y se les vendía, se les maltrataba, el esclavista era dueño y señor de esas vidas. Y a la larga la humanidad se dio cuenta de que eso era un error. Hubo una época en que Hitler pensó que los judíos eran una subespecie, así como los católicos y como las personas con discapacidad, e hicieron con ellos atrocidades. Entonces, creo que tenemos que ser honestos, revisar lo que... Pero tú ves lo mismo en el tema de ya un cigoto. O sea, un cigoto que es la unión del esperma con el óvulo, ya es un ser humano. Sí, sí ya, ya es un ser humano. Bueno, es una posición moral diferente a la posición moral de quienes creemos que las mujeres deben de tener derecho a interrumpir el... Esta posición está fundamentada en cuestiones científicas. Y también, la otra posición también... Sabemos que si yo lo analizo... Apelar a la legitimidad de la ciencia para sostener un argumento que no habrías cambiado no tiene ningún sentido. ¿En qué segundo se vuelve persona? Pues eso es una decisión moral. Esa es una decisión moral. Yo quisiera que tú me dijeras en qué segundo consideras que se vuelve persona. Es una decisión moral. Yo digo que a las 12 semanas. Yo no creo... Después de las 12 semanas. Pero ¿por qué dices a las 12 semanas? Porque es la formación del sistema nervioso. Eso me parece un argumento razonable. Es la decisión que hemos tomado en el Distrito Federal de en qué segundo... ¿En qué segundo? Es decir, me parece que es un poco ridícula la discusión de en qué segundo. Pues es ridículo para uno que ya nació. Pero para uno que va a nacer no lo es tanto. No, porque no es una discusión para alguien que no va a nacer. Es decir, el planteamiento una vez más es ridículo. Entonces, no. Lo que yo estoy tratando de decir es que hay que reconocer que son posiciones morales distintas. Les estamos dando valor moral a distintas cosas. A lo que no le dan valor moral a las personas que tienen la posición de pro vida es al derecho de las mujeres de interrumpir su embarazo si así consideran que es una mejor idea antes de las 12 semanas. Exacto. Entonces, hay que decirlo así. Si piensas que la vida empieza en la concepción, pues ahí hay... Pero déjame hacerte ahí... Déjame terminar. Es decir, esa posición moral piden que tenga consecuencias en la ley y piden que incluya castigar a las mujeres y meterlas a la cárcel como se hace en estados como Guanajuato. A ver, contesta eso, Rocío. Castigar o no... O sea, tú dices, y lo dijo muy claramente, a los que ayudan en un aborto, doctores, enfermeras... Eso es definitivo. Hay que castigarlos. Eso queda claro. Pero a las mujeres. Hay que prohibir el aborto, ok. Y para prohibir hay que castigar. Porque una prohibición que no tiene castigo, sobre todo en México, pues es como un llamado a misa, ¿no? O sea, usted tiene prohibido darse la vuelta aquí en U y si se la da no le pasa nada. Pues todo el mundo se la va a dar en U, ¿no? ¿Qué castigo deberían tener las mujeres por abortar? Eso es lo que estás tratando tú de preguntar, ¿no? No, estoy tratando de un poco plantear cuál es la discusión. Y que creo que esta discusión, que me parece que no es completamente... Es decir, la discusión sobre la concepción moral de cuándo empieza la vida de una persona es relevante hasta cierto punto. Y sólo es relevante hasta el punto en que hace a un lado los derechos de las mujeres. Ok. Y por tanto, ponen en riesgo sus vidas. En este país se practican al menos 800 mil abortos clandestinos al año. Pero ¿dónde se acuerdan las cifras? Eso implica del Population Council y el Colegio de México. Population Council es una institución abortista. Bueno, es muy difícil tener una discusión en estos términos. Lo que pasa es que cuando es clandestino es difícil saber las cifras. Pero, claro. O sea, entonces usted niega la existencia de abortos clandestinos. No, no la niego. No pongas palabras en mi boca. Las mujeres, justamente. Estoy preguntando tu fuente. Justamente. Insisto, el Population Council y el Colegio de México. Entonces, esas 800 mil personas que recurren al aborto de manera clandestina lo hacen en condiciones poco sanas, lo hacen sin información, lo hacen sin recibir todo, digamos, el tratamiento físico. Porque está prohibido. Lo cual es una muy mala idea. Es decir, esa es la evidencia de la mala idea que es prohibirlo. ¿Tú piensas que es una mala idea? Evidentemente, yo pienso que es una mala idea. Por eso lo estoy diciendo. Tú piensas, sí. Quisiera decir esto. No es que nosotros estemos en contra de la libertad de la mujer para decidir tener un hijo o no. Lo que nosotros consideramos y sostenemos es que esta libertad es previa al hecho de embarazarse. Una mujer puede libremente decir, yo no quiero tener ningún hijo. Y entonces, no tengas ningún hijo. Nadie tiene por qué obligarte a lo contrario. Pero, pero, esto es previo al hecho de embarazarse. Una vez que ya estás embarazada, eres madre y ya es otra persona que tiene sus derechos y que debe ser respetada. Entonces, no es que nosotros queramos obligar a las mujeres a la maternidad. Ya respetamos la libertad, pero hay un momento para decidir previo a eso. Pero una vez la concepción, ya no hay derecho de la mujer. Que el aborto se practique legalmente no significa que esto sea completamente seguro, que no vaya a terminar en la muerte. Tenemos el caso de la niña Cintia Vianney, que falleció aquí en los hospitales del Distrito Federal, que murió, que perdió la vida. Igual que los embarazos a veces terminan, por desgracia, terminan en muerte. Pero aquí murió no a consecuencia del embarazo, murió porque le practicaron un aborto. Por eso, es decir, que hay condiciones en las cuales la gente se muere con o sin aborto, es cierto. Y las mujeres mueren igual en los Estados Unidos, bueno, entró al quirófano por un aborto. Claro, una mujer murió y muchas mujeres más mueren por aborto, y muchas mujeres mueren durante el embarazo, y muchas mujeres mueren después del embarazo. Entonces, castiguemos una mala intervención. ¿El aborto no es la solución de qué? La solución sería, proporcionarle a las mujeres buenos cuidados obstétricos, antes, durante y después del parto. Eso sería la solución para las mujeres en México. ¿La solución para qué? ¿Para qué? Para que no mueran, para que no mueran. Es triste que en muchos hospitales del Distrito Federal se da prioridad a las mujeres que van a abortar, y hay mujeres a las que dejan parir en la calle. Nos ha tocado. Las dejan parir en la acera. Entonces, ¿cómo es posible que, por un lado, los promotores del aborto se rasguen las vestiduras de que los abortos clandestinos, cuando a las embarazadas que están pariendo, las dejan sin atención en la calle, en esta ciudad? Déjame preguntarte, Rocío, si quisiera entrar, porque nos quedan pocos minutos, al tema de la prohibición. Y yo, insisto, yo tengo mi postura personal, pero respeto también la otra postura. Ok, hay que prohibir el aborto. Insisto. Y entonces hay que castigar. Y si hay que castigar, ¿cómo hay que castigar? Porque creo que ese es un tema fundamental, ¿no? Pero no creo que vaya a haber una respuesta muy concisa. A ver, preguntamos tres veces. La respuesta concisa es esta. Yo creo que hay muchos pasos antes del castigo, y como sociedad tenemos que trabajar mucho antes de pensar en castigo. Muy bien, una vez que sucede, habría que analizar el caso de cada mujer. ¿Un juez? Sí, un juez. Porque no es lo mismo una mujer que se embarazó resultado de una violación, de una mujer que se encuentra... Bueno, eso es legal, ¿no? Todavía... Está despenalizado. Eso es lo curioso. O sea, en la Constitución de San Luis Potosí claramente dice... Sigue siendo un delito, pero no se le aplica la pena, porque se toma en consideración que hay situaciones... Atenuantes. Atenuantes, así es. Y analizar cada caso. Sí. Porque si la ley no protege a las mujeres, ¿quién las va a proteger a ellas? Cuando se legalizó el aborto en el Distrito Federal, yo comentaba, ahora cualquier mujer puede ir a abortar 20 o 30 veces. Nada se lo impide, absolutamente nada. Tenemos jovencitas... Es su derecho. Tenemos jovencitas que están empezando a abortar desde los 16 años. Pueden abortar 20 o 30 veces. ¿Quién las va a defender de estarse infringiendo a sí mismas tanta violencia contra sí mismas? ¿Quién? Porque el aborto no es solo una cuestión de castigar o no castigar. Es una operación, es una intervención que tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias psicológicas. Todo eso en condiciones legales se puede atender mucho mejor que en condiciones ilegales. Es decir, ahí le está dando el clavo. Dice, significa mucho más... No necesariamente como nada necesariamente. Es decir, construir argumentos diciendo no necesariamente es difícil de construir para cualquier caso. Entonces, olvidémonos del no necesariamente. En condiciones legales es mucho más probable que una mujer reciba la atención médica necesaria que implica un aborto que en condiciones ilegales. Y eso, pese a reconocerlo, porque lo acaba de reconocer en sus argumentos, le parece que no es importante en términos de política pública. Nadie le puede quitar a una mujer la herida que le infringe el aborto. Nadie. Nadie le va a recuperar a ese hijo y ella lo sabe. Eso es un tema... Aún en los países en los que es legal. Ese es exactamente el problema. Aún en los países en los que es legal. La herida de la que usted habla es un tema personal, el cual cada persona decide cómo trata o si decide sufrir o no las consecuencias. Lo que usted está diciendo es, vamos a restringir y meter a la cárcel a las personas... Yo no he dicho eso, jamás he dicho eso. No he dicho eso. Bueno, entonces... No he dicho eso. Y lo que me preocupa es que a veces las mujeres pueden ser jueces mucho más duras de ellas mismas cuando la ley no las detiene de hacer eso. Recuerdo el caso de una jovencita en Estados Unidos. Lo relata la dueña del establecimiento de abortos. Que la jovencita se hace el aborto y entonces ella regresa a la clínica para seguimiento médico y se mete al baño. Y entonces empiezan a ver que el tiempo pasa y no sale, y no sale, y no sale. Entonces definitivamente deciden abrir el baño y encuentran a la chica que había roto el espejo y se había cortado los brazos. Y eso no tiene absolutamente nada... En Estados Unidos, no es nada. No tiene nada que ver con la despenalización del aborto. Claro que tiene que ver. No, porque la ley está para proteger a la mujer embarazada y a su hijo. Déjeme hablar, déjeme hablar. Las personas tienen, digamos, toman decisiones en su vida, son las cuales se pueden sentir bien o mal. Y esas decisiones pueden ser un infinito número de decisiones. Atribuir a la despenalización del aborto un supuesto, a partir de su caso, incremento en los suicidios, es injusto con la discusión. Usted debe estar atribuyendo a partir de casos muy particulares, generalizaciones sobre qué pasa cuando se despenaliza el aborto. Y la única generalización que usted misma reconoció es que las condiciones en las cuales hoy las mujeres en México abortan son condiciones en donde no hay información, en donde no hay condiciones... Aún en el EFE, no se les da información. A ver, oigan, ya... Aún en el EFE, no se les da información. Justamente hay información desde los médicos, hay información de grupos. No hay información. Nos tenemos que ir. Y les muestran el ultrasonido. A mí me encantaría seguir con esta discusión. Creo que es una discusión de fondo. Ha salido durante toda la semana. Nada más me queda una duda. Entonces, si entiendo bien, el castigo debe ser caso por caso, de acuerdo a lo que dicen ustedes. Pero si entendí bien, ¿no es lo mismo el castigo de una mujer que se practicó un aborto a la que lo hace constitucionalmente, digamos, a la que se hace cuatro o cinco veces? ¿Qué castigo? ¿Cuál es el peor castigo que se le... Es que no lo ha podido contestar. Ajá. ¿Cuál es el peor castigo que se le debe hacer a una mujer por interrumpir voluntariamente un aborto? Digamos, alguien que lo hace constitucionalmente. No quisiéramos llegar a decir, vamos a castigar... La conciencia, su propia conciencia... Entonces, ¿por qué lo penalizan? Ese es mi punto. Entonces, ¿para qué lo quieren penalizar? Porque... El Estado tiene la obligación de proteger la vida humana, porque aquí tenemos el derecho de dos personas, el de la madre y del hijo. Yo no puedo salir y ahorita decir, yo asesino a esta persona al fin que mi conciencia me lo va a recriminar. En un Estado de derecho, la ley tiene la obligación de proteger a los más débiles frente a los más fuertes. Entonces, ¿sí hay castigo? Sí debe de haber castigo. Debe haber alguna penalización. ¿Cuál debe ser el peor castigo? Debemos analizar caso por caso. No podemos hacer... Pero en el peor de los casos. Es decir, las leyes necesitan definirse de alguna manera y entonces, ¿cuál es el peor de los casos? Los Estados prevén una pena de cárcel. Los Estados y los legisladores se han previsto una pena de cárcel. Pero no es lo que nosotros pretendemos. Entonces, no es de conciencia. No es la contradicción. Yo me quedo con la idea de que es un tema de conciencia y no es un tema de penalización, como lo dijo... No solamente. El Estado debe proteger la vida. Rocío, te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias, Colénio. Andrés, muchas gracias. Qué tema, ¿eh? Qué bárbaro, híjole. Qué tema. Y es un tema que, por cierto, hay que decirlo, despierta polémica. No solamente en México, en todos lados del mundo. Y es un tema que vamos a seguir, estoy seguro, debatiendo. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a Rocío. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Pero mañana, viernes, en nuestra edición de fin de semana, en la que vamos a entrevistar a el reconocido historiador y crítico de cine, a Gustavo García, a nuestro amigo Gustavo García. Vamos a platicar con él de sus tres películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.